Buenas tardes. Son tan viejas como la IGF. Empezaron en la primera reunión del IGF ya en Atenas en 2006. Y la razón, preguntarán ustedes, parece raro ese título, coaliciones dinámicas. ¿Por qué se llaman así? Pues por una razón muy simple, puesto que había algunos que el IGF fuera un ejercicio de cadencia anual. A otros no les gustaba y a alguien se le ocurrió la brillante idea de que quizás pueden surgir coaliciones dinámicas de personas que trabajan sobre la misma cuestión, que se enlazan en torno a la misma cuestión y quieren trabajar juntos entre intersesiones, entre sesiones. En vez de tener grupos de trabajo que parecían estructuras más formales, se han titulado coaliciones dinámicas. Existen desde Atenas, hay ahora 28. En los últimos años hemos intentado organizar una sesión donde cada coalición dinámica intentaba mostrar el trabajo que habían hecho a lo largo del año. Este año lo planteamos de forma algo diferente. Mi colega Uta explicará el concepto de esta sesión. El objetivo es mostrar que la coalición dinámica, las coaliciones dinámicas, colectivamente puede contribuir a los temas principales del IGF. Y sin más, le doy la palabra a Uta, que presentará el concepto de la sesión. Gracias, Marcos, por darme la palabra. Sí, Marcos ya ha mencionado que son 28 las coaliciones dinámicas ahora. Lo que tienen en común son tres cosas. En primer lugar, todas abordan de una u otra forma cuestiones de derechos humanos, intentando garantizar que las personas puedan disfrutar y ejercer sus derechos de propiedad también en el entorno digital. Para dejar las cosas claras, en este sentido no hablamos de un conjunto concreto de derechos digitales, sino de la declaración de Naciones Unidas, universal de Naciones Unidas de Derechos. Todas las coaliciones dinámicas luchan para lograr los ODS y acelerar el proceso, que es el tema de esta sesión. En una sesión de evaluación de la situación, las coaliciones dinámicas han evaluado, cada uno en su ámbito de trabajo, de qué forma se vincula con los ODS, con cuál en concreto, y esto también se va a mostrar en los siguientes 90 minutos. Y en tercer lugar, y más importante, las coaliciones dinámicas tienen un alcance muy importante en sus diferentes comunidades. Las coaliciones dinámicas crean dinámicas de personas y organizaciones que implican a una comunidad mucho más amplia, más allá del ecosistema, del sistema de gobernanza. Por favor, permítame citar lo que el subsecretario general de Asuntos Económicos y Sociales, el señor Joan Hualí, espero haberlo pronunciado bien, ha marcado al establecer la agenda del IGF para 2023. El primer día nos alentó a todos a que aceleráramos nuestras solicitudes para las ODS, para potenciar la infraestructura y las capacidades digitales, para colmar brechas digitales, también para fortalecer la cooperación digital en todos los países. Y teniendo esto en mente, sugerimos que la sesión sea un punto de partida para liberar el potencial de las redes dinámicas y de sus comunidades para conseguir los ODS, y sin más, le devuelvo la palabra a Marcos para que plantee la primera pregunta a uno de nuestros panelistas. Gracias, estamos en una enorme sala y les aliento a que se acerquen más al estrado porque parecerá mucho más agradable, no teniéndoles tan lejos. Sin más, tenemos cinco panelistas en la sala y les vamos a plantear preguntas. Hay una conexión en línea. La primera es Lisa Petridis de la Open Educational Resources. Tengo tres preguntas para ella. ¿Cómo podemos salvaguardar los derechos humanos en la área digital y cómo aceleramos los ODS? Segunda pregunta. Necesitamos una campaña de concienciación y si es así, ¿dónde debe empezar? En último lugar, ¿cuál es la función para los recursos de educación abiertos en todo eso? Lisa, por favor, muchas gracias Marcos y muchas gracias por la invitación a asistir aquí hoy. Quería brevemente decir simplemente que la OER, la Coalición Dománica de Recursos Educativos Abiertos, forma parte de la familia de coaliciones dinámicas y en enero de este año nos sumamos a esta coalición. Coalición. La coalición dinámica existe desde hace ya cuatro años. Empezamos cuando la UNESCO aprobó una recomendación sobre el uso de los recursos de educación abiertos y les hablaré un poco más sobre ello. En noviembre de 2019 se creó una coalición dinámica para impulsar hacia adelante este trabajo sobre la implementación de la coalición dinámica en el ámbito de la recomendación de la OER. La recomendación de la UNESCO es un documento jurídico normativo firmado por 193 países y lo que significa es que esto tiene que estar incorporado en el lenguaje de los gobiernos de los estados miembros cuando hablan de algo tan importante como la educación, que es algo muy emocionante. Nuestra coalición dinámica cuenta con más de 500 miembros y es muy es muy activa. Se lanzó la semana antes de que empezara la pandemia y por lo tanto gran parte del trabajo fundacional se ha producido a través de la plataforma Zoom y solo este en este último año hemos empezado a reunir reunirnos. Así que la coalición dinámica tiene cinco componentes. Es sobre creación de capacidades para todas las partes interesadas clave. Se trata de construir una política de apoyo, acceso de calidad, sistemas abiertos multilingües de recursos de educación, incluyendo a personas con discapacidades. Es sobre promocionar modelos institucionales a nivel nacional e institucional y además su cometido es facilitar la cooperación internacional entre Estados miembros. Para responder concretamente a esa pregunta, como soy la primera, pues voy a empezar destacando que la educación es un derecho humano y cuando se pregunta sobre cómo garantizamos la concienciación sobre derechos humanos, eso significa el acceso al conocimiento. Eso significa un conocimiento contextualizado, compartido, transparente, con licencias abiertas, accesible y abierto, porque el flujo del conocimiento de información es algo cardinal. Muchos están aquí porque trabajan sobre cuestiones tan importantes sobre el acceso al Internet y a los dispositivos y es lo que fluye a través de estos dispositivos. Es lo que es críticamente importante y la OER, como digo, es sobre los contenidos de educación libremente accesible y su finalidad es adaptarse al contexto local, esto incluye la localización de lenguas, cultura y tiene que ser portable e interoperable con plataformas y bibliotecas. Tiene que describirse correctamente, pedagógico correcto y que tenga, cuente con mecanismos de transformación. Tenemos una academia de los ODS que ha creído, creado un magnífico contenido en torno a los ODS. No sé si lo conocen con acción climática, cuestiones medioambientales y muchas otras cuestiones y con el contenido de licencia abierta. Este es el componente de creación de capacidades que tenemos que lograr para poder educar a la gente no solo sobre qué son los ODS o cuáles son las acciones, la educación que necesitamos saber para poder responder y realizar un movimiento hacia adelante en torno a los ODS. Quería destacar simplemente lo importante que es la parte abierta de todo esto. Habrán oído hablar del sistema de recursos de gestión de conocimientos y no era abierto. Estos recursos han desaparecido y por lo tanto nosotros hablamos de contenidos de licencia abierta en el OER, algo portable que sigue viviendo, que es algo dinámico, se transforma, que no se encierra en un único sistema de tal forma que cuando desaparece el sistema, desaparece el contenido. La OER realmente versa sobre una distribución necesaria y esto es algo capital cuando hablamos de los ODS y de su aceleración. Necesitamos pues algo abierto. Esa palabra no la he oído con suficiente frecuencia esta semana. Hablamos de educación abierta, hablamos de datos abiertos, hablamos de ciencia abierta, hablamos de acceso abierto, no de propietarios, no entornos controlados, sino que son de libre y acceso gratuito. Necesitamos un contenido de aprendizaje donde el que aprende se refleja en el contenido a través de nuestras voces flexibles. Esta es la función que desempeña la OER con respecto a los derechos humanos, la aceleración de los ODS. Muchísimas gracias, Lisa, por haber explicado qué quiere decir los recursos de educación abiertos y la importancia que tienen. Ahora mi pregunta es para Muhammad Shabir, que representa la coalición dinámica sobre accesibilidad y discapacidad. Muhammad Shabir es una de las personas establecida en una coalición dinámica que data de años cuando teníamos solo ocho objetivos del desarrollo del milenio que se adoptaron en el año 2000 antes de las ODS. Puedes decirnos cómo el acceso a Internet ayuda a compensar las discapacidades y cómo se puede lograr una comprensión amplia y de gran calado de cuáles son las discapacidades. Sí, muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de intervenir y por la pregunta que planteas. Como ha mencionado usted, la coalición dinámica sobre accesibilidad y visibilidad que yo coordino es una de las coaliciones dinámicas primeras en el sistema del IGF. La finalidad sobre nuestra coalición de accesibilidad y visibilidad es hacer que el foro de gobernanza de Internet que sean sus espacios físicos y en línea accesibles y pretendemos dar algunas recomendaciones. También teníamos un documento sobre la accesibilidad de los eventos en línea y presenciales. Este año hemos intentado dar una visión de visibilidad a las personas con discapacidades en espacios diferentes. La segunda finalidad de la coalición dinámica en general es hacer que los espacios digitales sean accesibles para las personas con discapacidades. Y teniendo presente esa finalidad, la coalición dinámica sobre accesibilidad y discapacidad bajo el principio de nada sobre nosotros sin nosotros inició un proyecto sobre traer a personas con discapacidades a estos foros. Tenemos mayormente, en más casos que no, hemos destacado la necesidad de que necesitamos aportar a más personas con discapacidades, pero eso, como sabemos, requiere más recursos en cuanto a finanzas y en cuanto a esfuerzos también. Este año tuvimos a tres miembros de regiones diferentes, uno de África, uno de Asia Pacífico y uno de Europa. Les ofrecimos recursos con unas becas con los fondos generosos de Google y Winserve para permitirles, junto con sus requisitos de accesibilidad, a venir a venir a Kioto y participar en las efectivamente en las reuniones y contribuir en los debates que se están celebrando aquí y ahora. No únicamente les hemos facilitado la posibilidad a estas personas, sino también a personas locales con discapacidades. Y en la sesión que celebramos el 9 de octubre en el IGF, había dos personas con discapacidades presentes de Japón, de Japón mismo, que participaron y contribuyeron en nuestros debates. Y con esto quisiera pasar al hecho de que aquí estamos hablando de conectar a aquellos que han quedado desconectados. Y cuando hablamos de aquellos que no están conectados o desconectados, normalmente se trata del debate sobre 2.600 millones de personas, o sea, la cifra que tengamos de personas desconectadas en nuestros archivos, desconectados del Internet. Y la coalición dinámica sobre accesibilidad y discapacidades tiene otra finalidad. Representa a 1,3 millones de personas con discapacidades. Esto es en fronteras, superando barreras geográficas, raciales, etc. Muchas veces he visto el acceso a tecnologías punta y se puede tener un dispositivo del máximo estado del avance de la tecnología con conectividad para ese dispositivo. Pero como se ha mencionado, lo que entra en ese dispositivo no se ha hecho accesible para un cierto tipo de usuarios que acceden a esos dispositivos de formas diferentes, con la ayuda de lectores de pantalla o con la ayuda de algún tipo de dispositivo audiovisual, o bien con la ayuda de dispositivos sostenidos por una sola mano. Y dado que esos dispositivos y esas plataformas no se habían hecho con esa finalidad, esas tecnologías podrían servir para interactuar con ese tipo de contenido. Y si no hay ese tipo de ayudas, esas personas pueden quedarse sin poder acceder a ese tipo de contenidos. Y esto afectaría a la información que se situó en el sitio web del IGF 2023. Y en ese sentido, cuando la coalición dinámica sobre accesibilidad y discapacidad pretende que las personas con discapacidad entren en el debate, tiene como objetivo enriquecer los debates a través de la participación de las personas reales que padecen alguna discapacidad participando en los debates. Y con respecto a la aceleración de los ODS y con respecto a conectarles con los objetivos de desarrollo del milenio que contamos hasta el año 2000, desafortunadamente los objetivos de desarrollo del milenio no tenían indicadores claves relacionados con personas con discapacidades. Afortunadamente, en cambio, esos indicadores sí forman parte de los ODS y hay toda una serie de ODS y cada ODS tiene unas metas e indicadores concretos que hacen referencia a los requisitos y necesidades de personas con discapacidad, educación, empleo, ciudades inteligentes, acceso a diferentes recursos, etcétera, etcétera. Así que sí tenemos estos indicadores, contamos con ODS que gobiernan toda esta facilitación y tenemos personas con discapacidades que interactúan con estas iniciativas. Cuando se trata de la implementación de esos indicadores, quedamos un poco rezagados en ese contexto. Una encuesta realizada sobre un millón de sitios web en 2022 nos deja ver que aproximadamente el 97 por ciento de las páginas de los sitios web tenían algún tipo de problema de accesibilidad, accesibilidad para una persona con discapacidad. Y con ese tipo de limitación que nos miran directamente a la cara, tenemos que decir que queda un largo camino a recorrer si queremos colmar la brecha entre lo que sí hay y no hay en cuanto a las discapacidades. Y no hablo solamente de una división entre el mundo global del norte o del sur o del norte global, esto podría existir también en el norte global, donde hay tecnologías estado del arte, pero debido a las barreras de accesibilidad que pueden obstaculizar a los usuarios en su interacción con accesibilidad visual y estos entornos. Y esto puede chocar con las barreras y debido a esas barreras, quizás quedan imposibilitados para participar en espacios en línea. Y debido a esto, quizás, pues también queden fuera de la participación en el alcance de los ODS y otros procesos. Gracias, Mohamed, por el importante trabajo que realizas. Y también recuerdo que a nivel micro en el IGF es gracias a esta coalición que hemos de verdad aumentado la participación de participantes en reuniones del IGF. Muchísimas gracias, de verdad, por tu labor en este importante tema. Ahora vamos a Alejandro Pizanti, participación remoto en Washington DC y representa la coalición de valores medulares de Internet. Podríamos darle acceso y a ver si lo podemos ver en pantalla y ver si lo podemos oír. Alejandro, ¿nos oyes? Sí, lo oigo muy bien. Espero que me oigan a mí también. Muy bien, nos da gusto verte y oírte. Bueno, ya escuchamos hablar de la importancia de la apertura. La apertura también es un valor medular del Internet. Y en este IGF se ha hablado mucho de la inteligencia artificial. Quisiera plantearte la siguiente pregunta. ¿Tú crees que haya un peligro a los valores medulares del Internet debido a la inteligencia artificial? ¿O cómo desplegar un Internet accesible que respete los valores humanos? Adelante. Gracias. Gracias, Marcos. Y mil disculpas por problemas con la conexión, porque las computadoras no tienen palabra de honor. Pero bueno, aprovecharemos el tiempo. Es un gusto poderlos ver a todos. Y para contestar tus preguntas, Marcos, pues creo que esto es un reto mutuo en cuanto a qué puede hacer la inteligencia artificial y lo que puede decirnos la gobernanza sobre la inteligencia artificial. Creo que hemos visto un surgimiento de interés en la inteligencia artificial debido a un pequeño nicho dentro del ámbito de la inteligencia artificial, que es justamente la inteligencia artificial generativa específicamente utilizada para los grandes modelos de lenguajes, que es una base enorme de palabras, básicamente, que crea mapas basados en los criterios de búsqueda. Y esa búsqueda puede estar formada por una palabra, por varias palabras. Pero bueno, la inteligencia artificial es un campo mucho, mucho más amplio. Incluso las redes neurales, el deep learning y todas estas cosas que son objeto de atención en la última década, están todavía en sus etapas iniciales de desarrollo. Y en la inteligencia artificial hay herramientas que permiten manejar cosas de manera cuantitativa en el Internet. De hecho, la inteligencia artificial se utiliza en muchos algoritmos que, pues, hacen las cosas mejores o las empeoran en el Internet. Básicamente, en cuanto a las aplicaciones, la gente que está cando de operaciones de seguridad o que planea la capacidad de las redes, todos están y han estado utilizando la inteligencia artificial por muchos años. Por lo tanto, la inteligencia artificial también tiene cosas positivas que contribuir al crecimiento del Internet y a la protección de sus valores, accesibilidad, apertura y, lo más importante, la estabilidad, que son todos elementos importantes para garantizar la seguridad. Ahora, estamos en esta carrera armamentista porque, pues, también hay gente que utiliza la inteligencia artificial para atacar el Internet, para extraer contraseñas, para eliminar las protecciones de seguridad. Y esto es de verdad un desafío para aquellos que queremos mantener la seguridad del Internet. Hay gente que utiliza la inteligencia artificial para detectar cómo se comportan estas personas también, lo cual es una ventaja. Pero, bueno, ¿qué puede aportar todo esto? Bueno, pues, básicamente que nosotros debemos de aprender de esas lecciones que hemos estado aprendiendo a través de casi tres décadas de estudios formales sobre gobernanza de Internet e interacción con las instituciones y ver que el procedimiento de múltiples partes interesadas y su involucramiento en la gestión de la inteligencia artificial podrían aportar beneficios, ventajas de escalabilidad, de reducción de fronteras, la reducción de fricción y que permitan manejar y manipular la memoria. Es decir, la manera en la que hemos estado aprendiendo puede cambiar considerablemente. La gobernanza de Internet también está ahora afectando a los modelos de lenguaje de la inteligencia artificial generativa. Y también podemos ver que no podemos tener un gobierno único global de Internet, ni siquiera una aplicación única de esa gobernanza, sino que necesitamos identificadores como DNS, los nombres de dominio que otorga el ICANN. En fin, hay muchas cosas, muchos elementos que nos permitirán concentrarnos en problemas específicos, reuniendo las partes interesadas para poder, pues, encontrar la solución y también financiamiento necesario para poder enfrentar estos factores maliciosos. También deben ser adaptables a la diversidad de los distintos países, políticas, estructuras legales, jurídicas, etcétera. Entonces, si apretamos al sistema demasiado, si somos demasiado estrictos, creo que no sería conveniente, sería contraproducente. Entonces, hay una interacción entre inteligencia artificial y las ventajas que aporta, y también podemos aplicar las ventajas de la gobernanza del Internet a la nueva inteligencia artificial generativa y derivar mayores beneficios. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos presentado el trabajo de la coalición dinámica sobre el uso de Internet. Y ya nos has explicado aquello que puede lograr la inteligencia artificial. Hay cosas positivas y hay otras que no lo son tanto. Pasemos ahora con Abridoria, presente aquí para hablarnos de la coalición dinámica del Internet de las Cosas y también la DSIOT. Es una de esas coaliciones más antiguas. Tienen ustedes muchísima experiencia basada en el Internet de las Cosas. Pero, ¿qué hay de las personas? ¿Cómo se benefician del Internet de las Cosas? En los que se ha dicho aquí en los últimos cinco días, creo que el término más utilizado es centrado en el ser humano. Quiero preguntarle, ¿qué significa esto para usted? ¿Cómo afecta esto al Internet de las Cosas? ¿Y qué pasos tomará esa coalición para asegurar de que haya un Internet centrado en las personas, abierto, inclusivo? ¿Y cómo explica o cómo se puede esto aprovechar para alcanzar rápidamente los ODS? Bueno, sí hemos estado trabajando en el Internet de las Cosas ya desde hace tiempo. Cuando la coalición dinámica sobre este tema se creó fue antes de que las cosas estuvieran tan generalizadas como lo son ahora. Sabíamos que iban a pasar cosas, pero no sabíamos si iban a afectar al Internet, a estar en el Internet, si iban a ser distintas del Internet. Cosas que hemos escuchado ya muchas veces. Pero lo que nos dimos cuenta fue que lo más importante era cómo esas cosas interactuaban con nosotros, cómo trabajamos nosotros con esas cosas, cómo las manejamos, cómo las usamos, cómo las cuidamos para que la gente se pueda beneficiar de ellas. Y una de las cosas que ocurrieron fue que cuando comenzamos a trabajar con el Internet de las Cosas decidimos que necesitábamos un valor, un conjunto de valores o mejores prácticas para manejar esos elementos que conformaba el Internet de las Cosas. Y bueno, creo que empezamos también con la coalición dinámica de los valores de Internet. Y por lo tanto comenzamos en conjunto a buscar esas mejores prácticas que eran necesarias si queríamos que el Internet de las Cosas o aquellas cosas que existían en nuestro Internet iban a interactuar con las poblaciones humanas, con ciudades y con la gente en general. Y cómo centrar, poner al ser humano en el centro de todo esto, cómo asegurar que eso ocurriera y darles un buen mantenimiento para que no se volvieran peligrosas, fueran siempre benéficas, cómo controlar el acceso para que esas cosas no se utilizaran de mala manera, solo de buena manera, cómo controlar todo esto. Y bueno, básicamente quisimos asegurarnos de que la enorme cantidad de cosas que estaban recopilando datos, recopilaran esos datos bien y que se almacenan esos datos de manera segura y correcta. Entonces, en el proceso desde el 2008, cuando comenzamos a hablar de esto como, pues, repito, objetos hasta el 2018, cuando las mejores, las buenas prácticas del Internet de las Cosas se publicaron, estábamos hablando de cómo esas cosas iban a afectar a las personas y cómo se podrían utilizar con un enfoque centrado en el ser humano. Y bueno, al crear estos buenos valores, vimos que eran con gran frecuencia, eran aspiraciones, eran intenciones, eran metas, pero en realidad no eran cosas prácticas. Y comenzamos entonces a ver a los ODS para ver cómo el Internet de las Cosas se podría utilizar para ayudarnos a lograr esos objetivos. Y comenzamos a revisar la lista, ¿no? Hambre cero. Bueno, reducir el hambre, eliminar el hambre, cómo esto impacta la agricultura, la salud, el número de cosas que están relacionadas con la salud, implantes, cosas que mejoran la salud. El agua potable, el agua potable, el cuidado de la salud, energía limpia, entornos dignos, aire limpio. Y bueno, básicamente cada uno de esos problemas que tratamos de solucionar con los ODS es uno que puede ser auxiliado o impedido por aquellos objetos que nosotros incluimos en ese mundo que se encarga de recabar datos y que afecta al mundo. Porque las cosas no solamente recopilan datos, sino que inician acciones. ¿Y cómo asegurarnos entonces de que estas las controlemos de manera correcta y únicamente lo hagamos de manera segura y protegida? Entonces, esos valores ya los establecimos y ahora estamos viendo el análisis del impacto que ha tenido el Internet de las Cosas. Hay que ver si tenemos buen control al acceso a estas cosas, cómo asegurar que una cosa que esté en nuestro entorno, que ya no sirve o cuyo propósito se ha vuelto obsoleto o dañino, sea tratado. Y esa es la cosa a la que se dedica la coalición dinámica, tratar de analizar esto para que pues todo esto pueda seguir funcionando. Gracias. El Internet de las Cosas con una cara humana, por así decirlo. Bueno, ahora como inmigrante digital me da gusto referirme a un nativo digital. Vamos a tener un miembro de la coalición sobre valores de Internet y la coalición con los jóvenes. ¿Cómo considera usted que el Internet participa en este logro de los ODS? ¿Y cómo cree usted que la generación más joven tendrá un afecto benéfico? ¿Y qué impacto puede tener hoy en día la gobernanza de Internet? Muchísimas gracias por haberme invitado. Y para mí es un orgullo estar aquí. Porque de verdad creo que estoy presente en un foro que está tratando de incluir las voces de los jóvenes y que estarán atentos a lo que la gente joven tiene que aportar en términos de la gobernanza de Internet y las dificultades que tienen los jóvenes para participar en esta comunidad, así como para poder lograr los ODS y seguir persiguiendo el futuro adecuado del Internet. Y también en esta era digital, pues la juventud tiene mucho que aportar. Durante la pandemia hemos participado activamente para asegurarnos de que el Internet sea un elemento positivo en nuestras vidas. y vemos que muchos jóvenes utilizan el Internet no solamente para diversión, sino para realizar trabajos comunitarios. Yo participé en un grupo que empoderaba a los jóvenes para comenzar a participar en la gobernanza de Internet. En la región Asia-Pacífico, se involucraron a todos estos esfuerzos de los jóvenes en el desarrollo de lineamientos de gobernanza y nos aseguraron de que los jóvenes pudieran participar en esta comunidad abocada a crear la gobernanza de Internet. Creo yo que el apoyar a los jóvenes, el representar nuestras voces, tener manera de hacer oír nuestras voces en la comunidad es un punto muy importante y permitirá tener comunicación con muchas más personas. Porque, en mi opinión, los jóvenes ya nacieron en esta era tecnológica, pero ahora también estamos viviendo en una era en la que es necesario gobernar el Internet en las distintas comunidades locales, así como en la comunidad global. Y estos son nuevos retos, retos que tienen que ver con la innovación del Internet, por una parte. Y aquí hay cosas que los jóvenes pueden lograr grandes aportaciones al participar a tratar de resolver todos los problemas que enfrenta el Internet a futuro. Por ejemplo, en términos de la defensa y promoción del Internet. Los jóvenes en los países en vías de desarrollo no tienen gran idea de los impactos que tiene la utilización de Internet. Ni siquiera entienden a cabalidad cómo impacta sus vidas diarias el Internet. Y no se dan cuenta de que a lo mejor hay empresas que usan de mala manera los datos que ellos han publicado en sus redes sociales. Entonces, es necesario defender a los jóvenes. Y es necesario que participen en los foros de gobernanza de Internet. Ya lo hicieron en el año 2022. Y he de mencionar un programa en el que los jóvenes han participado con la comunidad de gobernanza de Internet para asegurar que los jóvenes sigan participando en esta comunidad en el futuro y que pongan especial interés en los recursos, recursos financieros, recursos de tiempo. Porque nosotros, como gente joven, tenemos que participar en todos estos ámbitos porque somos entusiastas. Nos gusta hablar de los problemas, pero también nos gusta tener un mejor entendimiento de las cosas. Y es necesario que participemos en encontrar esta estabilidad que permita hacer que el Internet sea asequible en todas partes del mundo. Hay regiones donde no es posible usar el Internet porque es carísimo. Y es clarísimo que el Internet se vuelve cada vez más caro por el impacto político que ha tenido Safari, por ejemplo, en Myanmar, en Afganistán y otros lugares. En donde es difícil tener acceso a Internet, por lo tanto, el acceso a Internet cada vez es más caro y para los jóvenes esto es una enorme dificultad. Tener acceso a Internet también es parte de nuestra vida y, pues, los recursos sobre la educación, acceder a la información sobre temas globales es fundamental para nosotros. Y, además, pues, poder participar en programas como el programa de graduados o también, pues, poder colaborar con las comunidades globales y locales. Nosotros, pues, debemos trabajar juntos para un objetivo común. Y hay gente que ahora no se puede permitir pagar por Internet y se están quedando atrás. Y este es uno de los temas que a mí me gustaría resaltar aquí. Los jóvenes tienen un papel muy activo a la hora de abogar por, pues, el trabajo digital. La libertad de expresión, la libertad de expresión, derechos digitales y cuestiones relacionadas. Pero todos tienen que considerar cómo pueden verse impactados. ¿Y qué puede ocurrir si hacen algo que los gobiernos no aprecian? Hay muchos gobiernos que apoyan a los jóvenes, pero hay otros gobiernos que están oprimiendo a la gente joven. Y de alguna forma los criminalizan cuando dan su opinión en línea o cuando hablamos de cuestiones medioambientales en línea. Estas son realidades que nosotros debemos afrontar. Los jóvenes también necesitan más apoyo de diferentes organizaciones para poder abordar las cuestiones conjuntamente para avanzar en los objetivos de desarrollo del milenio y hacerlo conjuntamente también a través de Internet. Gracias por ser la voz, la portavoz de los jóvenes en este entorno. Han estado, ha estado hablando de crisis ecológicas, pero también otras cuestiones. Y esto me da la oportunidad de referirme, por un lado, al comentario general número 25, que es una recomendación sobre los derechos de los niños, que contempla que no se deben criminalizar las actividades que realizan los jóvenes en Internet. No es una coincidencia que, después del comentario general número 25, el comentario número 26 versa sobre las cuestiones medioambientales que también tienen un impacto sobre los derechos de los niños. Esto pasó hace algunas semanas y con ello me gustaría ahora dar la palabra a la coalición dinámica sobre el medioambiente, que, pues esperemos que estén en la sala y que van a intervenir desde el micrófono que está allí colocado. A ver, perdón, he dicho 90 segundos, 90 segundos, no 90 minutos. Bien, yo represento a la coalición de desarrollo del medioambiente. Ha sido un debate sumamente interesante. Yo creo que con todos los derechos humanos debemos igualmente hablar de obligaciones humanas. Estos tienen que venir mano a mano. Y en lo que se refiere al medioambiente y esta comisión, nosotros estamos trabajando en aquellos elementos que hacen hincapié en las obligaciones humanas. Por ejemplo, hemos hablado del daño que están teniendo nuestras actividades sobre el medioambiente. Esto está en nuestros debates. Tenemos que aprovechar la tecnología, sobre todo Internet, para difundir y propagar, educar a los niños en los colegios para garantizar que el mundo siga siendo un espacio en el que se pueda vivir en los próximos años. Y bueno, me gustaría que este tema se tratara con mayor relevancia en el IGF. Bien, gracias. Parece que está la coalición dinámica sobre los puestos de trabajo. Presente en la sala y quiero hacer una pequeña intervención. No, yo voy a ocuparme de la salud digital. Ah, entonces ahora toca, es el turno de la salud digital, parece que no está. Y ahora los niños, la coalición digital sobre los derechos de los niños, para ser más concretos. Sí, muchas gracias por darme la palabra. Gracias por hablar en nombre de los jóvenes. Me parece que es fantástico ver que hay tantos jóvenes que se han involucrado en este proceso. Yo represento la coalición dinámica sobre los derechos de los niños en el entorno virtual y digital. Nos pasamos los principios, el contenido del comentario número 25 de la Carta de Derechos de los Niños. Y creo que es muy emocionante tener a los oradores de las otras coaliciones dinámicas para poder ver exactamente cuál es el potencial que tenemos si colaboramos. Desde la perspectiva de los derechos de los niños podemos decir que este es un tema que debe estar en todas las coaliciones dinámicas y les agradezco por ello su trabajo. Es fantástico estar aquí y tener la oportunidad de aportar la voz de los niños y también con los jóvenes, voz que se debe oír en este debate crucial sobre el futuro de Internet. Muchas gracias. Sí, gracias Amy. Y ahora Rajendra para la coalición dinámica sobre los puestos de trabajo y la salud digital. Gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días a los que están en línea. Doy las gracias al IGF por la oportunidad que nos han dado en la confianza que depositan en nosotros. Bien, hoy tenemos los informes del trabajo de las coaliciones dinámicas. Es el proyecto más importante que es la creación de puestos de trabajo utilizando la tecnología. Y gracias a VINCEF también por habernos apoyado en este informe, porque estamos alineados con el tema de la sesión sobre los derechos humanos. Podemos decir que los derechos humanos son también los derechos laborables. Por ello, proteger estos derechos es muy importante. Hemos creado mapas de trabajos en nueve sectores. Está en Internet y esto además lo prometimos que íbamos a hacer, lo prometimos el año pasado. También hemos hecho un informe sobre la salud mental, que nos parece sumamente importante, porque a medida que vamos creciendo en el desarrollo, parece que estamos perdiendo ciertas capacidades. Hay que abordar todos estos temas, los temas de salud mental. La huella digital también tiene una huella de carbono y es muy importante también abordarlo. Se incluye también este informe y aquí tenemos el estado de la salud digital que hemos hecho en 2022, que cubre 58 países. 80 personas en el mundo no tienen acceso a atención sanitaria. 80% de las personas en el mundo no tienen un sistema sanitario que se puedan permitir y un 80% tienen enfermedades graves. Eso significa que hay muchísimas personas que están teniendo problemas o están incluso perdiendo sus puestos de trabajo. La coalición dinámica se ocupa de la creación de puestos de trabajo en Internet. Este es nuestro mandato y esto refleja el trabajo de las coaliciones digitales, que son realmente las que también impulsan el trabajo del IGF. Gracias, Rajandra, por estos regalos. Y bien, es muy importante que nosotros difundamos estos informes a mucha gente, muchos de los presentes en la sala. Tenemos copies digitales en Internet y también podemos dar a conocer los enlaces donde encontrarlos. La verdad es que no sé si tenemos más coaliciones dinámicas en la sala que quieran pronunciarse para sus 90 segundos. Si están aquí, pues por favor diríjanse al micrófono y en caso contrario nos gustaría ahora abrir el debate y dar la posibilidad a los miembros de la audiencia a hacer preguntas. Vengan hacia adelante al micrófono, hagan preguntas a las coaliciones digitales. Si quieren unirse a una de ellas, pues por favor, transmítanlo. Adelante, tienen ustedes la palabra. Bien, nuestro objetivo es que la sesión sea lo más interactiva posible, así es que estamos en sus manos. Tienen ustedes que hacer preguntas para que esta sesión sea dinámica. Hagan comentarios y si no, podemos incluso pues dirigirnos a los comentarios de los participantes que están en línea. A ver si alguno quiere intervenir. Sí, hola, dos preguntas en línea. Una de Camerún. ¿Qué dice? ¿Qué estrategias se pueden utilizar para aumentar la relevancia práctica de las normas internacionales establecidas para profesionales? ¿Y qué recursos se pueden aprovechar en sus responsabilidades diarias? ¿Algunos de los panelistas quieren responder a esta pregunta? A ver, la pregunta tiene que ver con los estándares, las normas. Y sé que tenemos una coalición dinámica sobre los estándares. ¿Alguien quiere responder esta pregunta? Sí, adelante. En la coalición dinámica del Internet de las Cosas también se habla de estándares que se pueden utilizar de normas, ¿verdad? Muchos pueden utilizarlas para conseguir un cierto nivel de transparencia, de interoperabilidad, de comportamientos esperados que sean aceptables para los consumidores. Y todo esto es crítico. Dentro de los valores que fomentamos para buenas prácticas, también está el desarrollo y la adherencia a las normas. Es de importancia vital. Gracias, Efri. Mohamed, ¿quieres añadir algo sobre los estándares? Sí, pues brevemente. Nosotros estamos en la Comisión Dinámica sobre Accesibilidad. Y aquí siempre alentamos a que se sigan las directivas sobre disabilidad y acceso a Internet en la versión 2.1 para que se obtengan páginas de web accesibles, en plataformas digitales, en aplicaciones móviles. Esto es fundamental para que las personas con discapacidades puedan utilizarlas. Y la coalición dinámica sobre accesibilidad y discapacidad siempre alienta y fomenta que se sigan estas normas. Sí, Mohamed, es un placer contar con tu presencia. Vint Cerf, también es una presencia. Bien, esta es una pregunta que me gustaría dirigir a cualquiera de ustedes y tiene que ver con aumentar nuestra capacidad y habilidad para producir interfaces accesibles para las aplicaciones en Internet. Tengo la impresión de que crear normas normativas no necesariamente crea capacidad para utilizar estos estándares de manera eficaz. Algunos de ustedes conocen la Academia Khan, que pues está creciendo y está abordando muchísimos más temas, sobre todo en el ámbito de las matemáticas, pero que va mucho más allá. Y yo me pregunto cómo la comunidad académica puede dirigirse a las personas con discapacidad para que nos ayude a desarrollar software. Y para que nosotros podamos entender cómo aplicar los estándares para conseguir una mayor accesibilidad, veo que hay ejemplos de cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Y explicar por qué funcionan y por qué no funcionan. A lo mejor con esto los programadores tengan una cierta sensibilidad para este tema y puedan contribuir a tener una tecnología accesible. Si uno no sabe cómo funciona un lector de pantalla, cómo se va a poder hacer una página web que funcione con un lector de pantalla. Así es que yo creo que tenemos que incrementar nuestra capacidad para hacer un mejor trabajo. Sí, muchísimas gracias por este comentario. De hecho, esto es exactamente lo que yo estaba pensando. Tenemos que aumentar nuestras capacidades, crearlas para salir de nuestro dominio que estamos discutiendo aquí en las coaliciones digitales dinámicas. Para crear capacidad, pues lo que dije yo al principio, tenemos que tener personas, aquellas personas que sufren el impacto de las tecnologías son las que tienen que participar en este tipo de iniciativas. Entonces, lo mismo para el desarrollo, hay tecnologías que facilitan a personas con discapacidades estudiar, por ejemplo, pues ese tipo de carreras, desarrollo de software, ingeniería de software, ciencias de la información. Así es que tenemos que alentar a las personas con discapacidades a que participen, que estudien estas carreras y que trabajen en estos ámbitos para que sean un ejemplo para otros colegas e incluso las personas con las que ustedes colaboren, graduados, juniors, seniors, pues también aprendan. Por otro lado, tenemos que informar a parte del desarrollo que incluyan diferentes grados, requisitos y programas de formación que se hagan eco de el impacto de estas tecnologías y que las hagan accesibles. En algunos casos son requisitos físicos exclusivamente que las personas no pueden acceder a un contenido específico que está en una página web, pero que no tiene un lector de pantalla. Después, por otro lado, quizás también una cuestión legal, por ejemplo, la sección 5.508 en los Estados Unidos, no? Y también que indica que hay ciertos niveles que se deben hacer accesibles, pero lo dicho es un debate sumamente interesante que tenemos que continuar. Pero muchísimas gracias, Vint, por haber sacado con relación este tema tan crucial que realmente las personas que están desarrollando estas tecnologías deben conocer los estándares. Por ejemplo, se te ha acabado el tiempo, lo siento mucho, porque hay otras personas que están aquí haciendo cola y que pues quieren aportar. No quiero interrumpirle, pero también quiero dar la posibilidad a Lisa a reaccionar y tenemos más preguntas en la sala. Elisa, brevemente, si yo quería hablar de esto desde la perspectiva pedagógica, estamos hablando, estamos trabajando con sistemas educativos, estamos creando recursos de desarrollo para crear estos estándares de cumplimiento. Esto no? Esto no soluciona el problema a nivel de software de desarrollo del mismo, pero si tenemos educadores que están creando recursos y pues por primera vez tendremos mecanismos que se pueden poner en las plataformas. Pues cosas, pues cosas, por ejemplo, pues muy básicas, añadir, añadir, añadir una imagen en lugar de añadir texto. Lo dicho, empezamos de manera muy sencilla, pero nuestros sistemas educativos tenemos oficinas de accesibilidad que se han ocupado de, pues, cómo se puede dar un libro en concreto a un estudiante en una clase de química. Este tipo de cosas, pero tenemos que ver qué pasaría si estos recursos que deben ser accesibles, pues, cómo deben ser a nivel de creación de los cursos o creación de los recursos? Y al mismo tiempo, también me gustaría añadir el diseño universal para el diseño universal para el aprendizaje. Esto es algo que estamos entendiendo en los Estados Unidos y hablando, pensando las discapacidades en todo su espectro, que no es específico solamente de los dispositivos, sino hacer una diferenciación de lo que es el dispositivo y el recurso. Muchísimas gracias por permitirme volver a intervenir. Yo quería recalcar algo que Samir ha dicho, porque hay dos responsables no oyentes o sordos que tienen un dispositivo que recoge sonido y lo transcribe en un móvil para que vean lo que dice otra persona. Funciona en 120 lenguas y lo elaboró un ingeniero sordo en Google. Por otra parte, en Google, otro ingeniero sordo desarrolló otro método. Y quiero destacar que las personas que tienen estas discapacidades también tienen la capacidad para ayudarnos a desarrollar las. Los software que nos ayuda a ofrecer este tipo de adaptaciones. Muchísimas gracias por este debate tan vivo y me complace muchísimo que más de 20 años después de que las directrices de contenido de web se han aprobado, podemos darle un poco más de impulso a todas esas aportaciones. Alejandro, alza la mano de Zoom y luego pasamos a Marco Well de la coalición dinámica sobre normativa. Alejandro, una respuesta rápida sobre la cuestión sobre normas, complementando lo que has dicho, al ir pasando las cosas al Internet de las cosas o objetos, la cuestión de las normas se complica. Hay que diferenciar entre un Internet de los objetos para el consumidor que se está en Internet abierto y simplemente más, más tráfico normal y corriente y la y el Internet de las de los objetos que pueden utilizar el vehículo conectado. Por otro lado, la y el Internet de los objetos que se han aprobado en Internet de los objetos que se han aprobado en Internet de las cosas. van a aparecer y vamos a tener que hacer frente a este mismo grado de complejidad. Por otra parte, lo que pasa con algunas aplicaciones de inteligencia artificial, incluyendo las de inteligencia artificial, simplemente trans traducen plenamente. superando los obstáculos con cosas como ha dicho Vint hemos visto, por ejemplo, un progreso enorme en traducción automática. Estas cosas es importantísimo tenerlas presenta en cuanto a los valores básicos de Internet en esta gobernanza multipartes interesadas, garantizando que estén en torno a la mesa todos. El sistema nunca será mejor que los estudios casuísticos antes de empezar a elaborar materiales. Ese es el tipo de situación en la que estamos para poder implicar a todas las partes interesadas y última cosa puede haber una norma, por ejemplo, técnica para accesibilidad. Por ejemplo, para para los que tienen visión y dificultad de visión y pueden pintarse, por ejemplo, letras en fondos diferentes. Seguirá habiendo cosas que no podrán leer las personas y por lo tanto necesitamos mucha implicación y podríamos que pedir que los gobiernos actores básicos establecieran una norma de conducta, no solamente la norma escrita en este ámbito. Gracias. Gracias, Alejandro. ¿Puedo volver a Marc Abel detrás de este micrófono? Por favor. Marc Abel, por favor. Bueno, gracias, Marcos. Marc Abel, soy asesor de políticas para el IS3C, que es una coalición dinámica. Llevamos en marcha tres años. ISC es seguridad y estándar sin tener seguridad y seguridad. Nuestra coalición se centra en la en el fallo de aplicar normas existentes en todo el sistema de Internet. Tenemos una gama de grupos de trabajo. Tenemos una gama de grupos de trabajo. Para examinar todo lo que tiene que ver con mejorar la seguridad del Internet de los objetos. Tenemos un grupo de trabajo que examina las lagunas en las brechas en la formación profesional con respecto a las normas de ciberseguridad. Y ahí se está desarrollando una propuesta para crear un centro de ciberseguridad que va a aunar la industria y el mundo docente para examinar esta cuestión y ver si existe un potencial para crear un tipo de repositorio sobre normas de ciberseguridad que los docentes puedan utilizar y que puedan cumplir los requisitos de la industria. Tenemos otro grupo de trabajo que examina lo que creemos que es un motor importante para la incorporación de las normas, que es el las adquisiciones públicas y privadas y la gestión de todo ello. Y confirmo que muchos contratos de adquisición no garantizan estándares de ciberseguridad. Cuando los gobiernos, por ejemplo, compran dispositivos y aplicaciones en red, no existe ningún tipo de estipulación específica acerca de qué debe incluir su compra con respecto a la norma de seguridad. Ya lanzamos un nuevo grupo de trabajo que va a seguir el DNSEC, el RPI y por qué no hay una incorporación de esas normas tan importantes. Por otra parte, estamos creando lo que creemos que va a ser una caja de herramientas muy valiosa, que va a establecer las normas de ciberseguridad, que podrá ser una referencia para compradores y usuarios de Internet en el futuro. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo en marcha y vamos a lanzar nuevos aspectos en el trabajo que van a aportar normas de ciberseguridad y que harán que la gente sea mucho más consciente de ellos y qué es lo que puede contribuir a más seguridad en línea. Y todo esto se interrelaciona con todos los ODS de género, de resiliencia, de estructura robusta, segura, que pueda servir los intereses del sector sanitario, el sector financiero, etcétera, etcétera. Es decir, gamas enteras dentro de los ODS donde creemos que nuestro trabajo puede hacer una aportación importante. Si me he superado los 90 segundos, pido disculpas, pero es que hay mucho que está de lo que estamos haciendo. Uta, ¿puedo hacer un comentario aquí? Te pido que si vas a crear un currículum de ciberseguridad, hay grupos que ya lo están haciendo. Háganlo, por favor, con los recursos de educación abiertos, porque muchas veces las corporaciones crean sus programas de formación en torno a la ciberseguridad, pero entonces eso se privatiza y se comercializa. Y lo que necesitamos es que sea de licencia abierta. Y hay una comunidad de personas que trabajan en ciberseguridad y que estarían muy satisfechos de contar con ese tipo de pericia. Muchas gracias. Me complace el hecho de que ya se está produciendo trabajo en red entre las coaliciones dinámicas. Así quisiera recomendar lo que ha mencionado Muhammad, la sección 5.8 en Estados Unidos, que es un ejemplo claro de cómo las adquisiciones públicas han tenido un impacto sobre las adquisiciones. Quizás habla con Muhammad para aprender más sobre la sección 5.8 para ver si esto se puede adaptar a las normas de seguridad. Ahora, hay otra pregunta de la Salta. Soy mora de la Biblioteca Nacional de Indonesia. Quiero decir que desde la perspectiva de las bibliotecas actualmente, las bibliotecas se centran en crear concienciación entre las que se pueda darles una regla, una responsabilidad para ayudarles a cumplir con los ODS en base a la base de valores preexistentes. Queremos contar con un enfoque más estructurado, más estructurado en cuanto a un efecto mejor de entrega de los derechos. La libertad de acceso al mundo de la información, así que para nosotros, para las bibliotecas, se tratará de cómo una puesta a disposición local del derecho de acceso a la información a través de las bibliotecas ayuda a cumplir su cometido. Estamos creando plan estratégico y una noción de urgencia. Es importante contar con derechos en las ODS y no perderlo de vista. Gracias. Las bibliotecas siempre han sido participantes muy activas y tenemos una coalición dinámica con las bibliotecas. Nuestro ponente, de hecho, representa la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y quizás al final de nuestra sesión nos dirija unas palabras. ¿Alguien más? Tras el micrófono, adelante, por favor. Preséntese. Soy, he perdido mi, soy japonesa y he perdido el uso del habla debido a un acente de tráfico. Yo he estudiado en la Universidad de Osaka, he estudiado ciencias sanitarias, soy Akenyo Gama, soy asistente para personas con discapacidades y trabajo en este ámbito en Japón. Después de mi accidente de tráfico, estudié accesibilidad en la Sociedad de Rehabilitación de Japón. Aquí en Japón existen muchas personas que no tienen acceso a Internet. Las personas con discapacidades en Japón tienen tanto discapacidades mentales como de otro nivel, compaginadas también con discapacidades físicas. Una tercera parte de la población del Japón son personas ancianas, padecen demencia senil. Es necesario el poder colmar la brecha digital y ofrecer la posibilidad de la participación de personas con discapacidades y personas ancianas en todo el mundo. Nos agradecen el poder hacer que las voces de estas personas se escuchen. Muchísimas gracias por sus comentarios. Se lo agradecemos muchísimo. ¿Hay alguien en línea que quisiera intervenir? Adelante. Tenemos otro comentario en Zoom. Nevis, por favor, adelante. Benin quería intervenir. Por favor, ¿puedes levantar la mano? Bueno, tenemos una pregunta más. De Mónica. ¿Cómo se está incorporando en los gobiernos las aportaciones de los CEDES en cuanto a derechos humanos y principios para Internet? Bueno, yo empiezo y luego continúe usted porque usted tiene mucha experiencia con las coaliciones dinámicas. Yo diría que en este momento es un poco difícil dar una respuesta para todas las coaliciones dinámicas. El trabajo de algunas coaliciones dinámicas está relacionada con la investigación y eso lo agradecemos muchísimo. Como hemos podido ver en el informe que Rayenda ya ha entregado. Mientras que otras coaliciones dinámicas están más en el ámbito de la práctica, como por ejemplo, la coalición dinámica sobre el acceso público y las bibliotecas que están donde practican el dar acceso a las personas que no tendrían de otra forma acceso al Internet. Pero quizás Marcos quiere añadir algo a esto. Bueno, yo creo que lo que siempre decimos es que es muy difícil tener un coordinador común para todas las coaliciones dinámicas porque son diversísimas. Tanto en el ámbito en el ámbito en el ámbito en el ámbito en el que trabajan. Algunas trabajan sobre principios, mientras que otras son mucho más prácticas como la coalición dinámica sobre la accesibilidad. Tiene tanto aspectos prácticos como de políticas y por lo tanto es muy difícil poder dar una evaluación común. Sobre todo la cede para personas con discapacidades ha tenido un impacto muy importante y Mohamed nos ha explicado que tienen y continúan teniendo un impacto muy importante. Y quizás los demás panelistas tienen algún ejemplo concreto o quisieran presentar sus posiciones al respecto. ¿Quiere alguien intervenir? Sí, bueno, voy a intervenir. Hay una cosa que yo aprendí estando aquí esta semana y es hasta qué punto el trabajo que realizamos en el sistema educativo en cuanto al acceso al conocimiento. de alguna forma está desconectado de conversaciones de base más amplia de los gobiernos, la privacidad y cuestiones que otras personas manejan en las coaliciones dinámicas. Mientras que parecen tener una relación muy estrecha y de hecho, si las personas con las que trabajamos sobre el terreno entendieran que son parte de la agenda de igualdad, no se trata solo de un acceso a la educación. Si entendieran el concepto más general sería muy útil, por lo tanto, sería interesante ver de qué forma podemos realizar algunas de esas conexiones, aunque sea simplemente en torno a mensajes y comunicaciones. Parece que parece que existe un gran potencial de tener más impacto en torno a los ODS, si es que somos capaces de hacer todo esto juntos. Arijandra, quería intervenir. Alejandro, gracias. Quisiera avanzar más en esta cuestión. Como ha dicho a Marcos, Marcos, el impacto es muy heterogéneo y tenemos que encontrar formas de acercarnos incluso más a la industria que a otra cosa, cambiando el mensaje entre el IGF y algunos sectores de la industria, porque algunos sectores están cerca del IGF. Desde el principio han sido buenos patrocinadores, han enviado representantes técnicos informados y absorben lo que surge del IGF. Y eso tenemos que hacer que suceda con más frecuencia y desde luego tenemos un ejemplo mucho mejor aquí de ese tipo de colaboración y la forma en la que esto se traslada a la industria. Y lo que podemos esperar si se minimiza la función de todo ello en cuanto al 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 pacto digital global, elevando a un nivel superior todo lo digital. Y eso garantizaría que la industria pasará a una actitud defensiva completamente. Y no habrá ningún mensaje multipartes interesadas que llegue a la industria. Y además se puede prever que, por ejemplo, como ha dicho ya en el GDC, hay los acuerdos tripartitos entre gobiernos, industria y sociedad civil, sin incluir la comunidad técnica y el conocimiento técnico necesario para la gobernanza o evolucionar el sistema. Podemos tener por seguro que a la larga las fuerzas de la industria y los gobiernos se aunarán y ahogarán la sociedad civil. Es una situación compleja. Por eso hay que documentar más y comunicar más el trabajo del IGF para que se entiendan en un como un igual. Muchas industrias envían solo un representante para que escuche y que preparen algo en torno a una reglamentación de ataque más adelante. Gracias, Alejandro. ¿Para que haya posibilidad de poner en práctica aquello que resulte de ese pacto digital global? Repito, por favor, sean muy, muy breves, porque no tenemos mucho tiempo. Máximo un minuto, por favor. Gracias. Yo seré muy, muy breve. Creo que es importante que la gobernanza de Internet integre el aporte de múltiples partes interesadas. Es importante incluir en ese aporte a los jóvenes, tanto para el pacto digital global como para la gobernanza de Internet. Los jóvenes tienen un papel fundamental que desempeñar en esa conformación de un mejor Internet para poder crear un espacio digital seguro. Gracias. Mohamed. Muchísimas gracias. Muy rápidamente, un par de cuestiones. Uno, que normalmente se cree erróneamente que si el trabajo se hace para mejorar la accesibilidad, beneficiará a las personas con discapacidades. Y eso no es verdad. Hay cosas que se han hecho accesibles para personas con discapacidades que sí han sido utilizadas por otras personas, pero que nos han dicho que han sido mucho más benéficas que si no se hubieran desarrollado así. En cuanto a accesibilidad y discapacidad, pues creo que cualquier foro, paneles de liderazgo, la Secretaría, el IGF, el Pacto Mundial, necesitan todos para hacer todo esto más seguro que haya acceso a las personas con discapacidad. Ellas deben de participar en este proceso. Y por último, el trabajo de accesibilidad no es solo para personas con discapacidades. Todos estamos envejeciendo. Y en algún momento en nuestras vidas vamos a requerir de ayuda en términos de accesibilidad. Y es mejor que comencemos ahora antes de que ocurran las cosas y nos lamentemos porque es demasiado tarde. Gracias. Lisa. Creo que puedo hablar a nombre de nuestra coalición. Estamos tratando de instar a los gobiernos a no restringir el acceso a la educación, sino que ofrezcan recursos educativos abiertos. Y como una coalición nueva, pues pido si hay manera de colaborar con otras coaliciones y si ese trabajo en conjunto nos permitirá avanzar más, estamos dispuestos a estudiar cómo las distintas políticas de Internet a lo mejor se adaptan o no se adaptan a las políticas de acceso a la educación. Y una cosa más, preguntó el orador en YouTube una cuestión relativa a la voz de los jóvenes y se preguntó cómo acelerar el logro de todos estos esfuerzos. Bueno, a lo mejor los jóvenes se volvieron pues nativos de este entorno digital en el que ya nacieron, pero creo que no debemos de esperarnos a que pase un año más para medir el impacto, sino que tenemos que participar a fondo desde ya. Gracias. Bueno, yo quizás lo veo de una manera demasiado simplista, pero creo que aquí tenemos en los ODS una serie de principios y una serie de principios que van de manera ascendente o descendente según de dónde se les mire. Y creo que seguiremos avanzando, seguiremos insistiendo como lo hemos hecho en el IGF para lograr aceptación, pero sí creo que estamos hablando de cosas problemáticas. Bueno, no sé si alguno de los relatores quisiera darnos un resumen muy breve y por favor si se presentan y nos dan su nombre. Gracias, Marcos Yosompia Shukla, coordinadora de los trabajos y el Internet en DC. Y bueno, pues nos vamos de aquí con muchas lecciones aprendidas, con muchos llamados a la acción, pero no se puede resumir todo lo dicho aquí en dos puntos. Pero sí les puedo decir dos cosas que me llevo conmigo. El Internet que queremos debe de ser accesible, equitativo y debe de promover el desarrollo de capacidades, pero también debe de ser sostenible. Y segundo, que el Internet tiene que estar centrado en el ser humano. Las líneas de acción, que en mi opinión son importantes, son un establecimiento de gobernanza de Internet, que es urgente, y también uno que trate de derechos humanos, pero también de los deberes humanos. Nunca se mencionan esos deberes. No debemos de seguir trabajando de manera aislada, sino que tenemos que hacer que todas estas líneas de acción se conviertan en algo práctico. Steven, son Steve Viper, Steve Viper, y estoy aquí como relator, pero también soy parte de la coalición dinámica sobre acceso público a las bibliotecas. Y creo que los dos puntos que yo me llevo son, primero, el hecho de que las coaliciones dinámicas están aquí para reducir la brecha que existe entre los ODS y la gobernanza de Internet. Tenemos que entender, primero, cuál es esa brecha, entender qué espacios requerimos solucionar mediante nuestras acciones, y creo que el Internet podrá ayudarnos a lograr ese cometido. Y segundo punto, que creo que es importante, al final creo que las coaliciones dinámicas hacen que la gobernanza de Internet se convierta en una especie de práctica reflexiva, es decir, un espacio en donde analizamos de manera crítica qué está ocurriendo, pero en donde entendemos qué es eso que está ocurriendo, y determinamos dónde están los vínculos, los enlaces entre las cosas que existen, los problemas que tenemos, y por qué está ocurriendo aquello que esperamos no iba a ocurrir, qué falta. Y bueno, pues estos son el espacio correcto para analizar todo esto, y por eso digo que son espacios de reflexión. Y si el Pacto Digital Global va a abarcar a todos estos debates sobre el Internet y queremos contestar la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Pues creo que ese Pacto Mundial debe tener un proceso de abajo hacia arriba, de la base hacia arriba. Y por último, creo que necesitamos celebrar este modelo, felicitarnos por ese modelo, porque evidentemente, pues lo más importante es tener a todos participando en este entorno, y es lo que se ha podido lograr. Gracias. Le voy a pedir a Ayuta que nos diga cuáles son sus pensamientos finales. Perdón. Perdón, ya no tenemos tiempo. Yo creo que el Internet que queremos únicamente se puede lograr a través del diálogo, de la colaboración. Y sé que la gente quiere más participación en la deliberación del Pacto Digital Global. Creo que las coaliciones dinámicas y esta sesión nos demuestran que este enfoque de abajo hacia arriba de las comisiones dinámicas podría en verdad ayudar a fomentar ese diálogo para que tengamos mayor colaboración. Y creo que sí tenemos cosas que aportar. Creo que tenemos que combinar ambos enfoques, el de abajo hacia arriba y el de arriba hacia abajo. Muy bien, gracias a todos por su participación. Y gracias por habernos acompañado. Y demos las gracias a nuestros panelistas con un aplauso. Gracias. Y con eso termina nuestra sesión. Gracias. Gracias.